Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos al inicio de una fantástica nueva aventura. Dios mío, mirad lo que tengo detrás. Good of War. A ver, os tengo que confesar una cosa. Bueno, antes de nada, dejadme que primero os dé la bienvenida a este humilde canal, os agradezca muchísimo que os paséis por aquí y os agradezca sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Como os decía, os tengo que confesar que veis ahí que pone cargar partida, continuar, nueva partida y ajustes. Ahora, aprovechando que tengo unos días de vacaciones, estuve bicheando por ahí para ver qué jugar después de que acabo de terminar Far Cry 6 y vi en PlayStation Now que estaba gratis. Entonces, no me pude resistir, digo, bueno, venga, me lo voy a bajar y lo juego yo en mis ratos libres y tal, independientemente que luego suba al canal otra cosa. Pero es que me he puesto a jugar, tío, me he puesto a jugar 10 minutos y he dicho, pero coño, esta puta maravilla, que ya lo jugué en su momento cuando salió, digo, pero esta maravilla, tío, tengo que subirla al canal, tío, no puede ser. Y entonces, ya os digo, he estado jugando, nada, 20-25 minutillos, un ratito al principio y he dicho, no puede ser, esto lo tengo que compartir con todos porque es que me salían los comentarios como si estuviera grabando. Entonces, al final es tontería, digo, coño, pues lo subo al canal y lo disfrutamos todos juntos. Así que, oye, aquí estamos con este Wood of War del año 2018. La verdad que yo los primeros no los jugué, ni sé un poco muy bien de dónde viene toda la historia de Kratos, pero este sí lo jugué porque me pareció alucinante todo lo que vi en un primer momento de él cuando salió en su momento y me parece una cosa afuera de lo normal, macho. Y ahora que tengo la PS5, digo, pues además le voy a meter ese pequeño chute de PS5 y lo vamos a ver de puta madre. Así que, oye, os recuerdo que este es un exclusivo de PlayStation que es desarrollado por los estudios Santa Mónica y distribuido por Sony, como no podía ser de otra manera. Y, pues como os decía, desde el año 2018 yo creo que no ha pasado el tiempo por él y como además tengo todas las, se me están cayendo todas las babas del mundo porque estoy esperando ya como si fuera Agua de Mayo, Ragnarok, pues entonces esto me parece de puta madre para traer un poco a la mente toda la historia de Kratos el traer este juego al canal. Así que sin más, lo que vamos a hacer es jugar una nueva partida, comenzar una nueva partida, guarda tu progreso actual de forma manual antes de comenzar una partida nueva y los datos de guardado automático podrían perder al comenzar una partida nueva. Me da igual. Confirmo, quiero una experiencia equilibrada, quiero un desafío, quiero una experiencia equilibrada es para los jugadores que desean una aventura con desafíos razonables de juego. Pues aquí, ¿no? Esto supongo que será fácil, normal, difícil y muy difícil. Pues normalito, rey. Normalito, rey. Hombre, Kratos, ¿qué pasa, machote? Hostia, estás como un ropero abierto, compadre, dos por dos. La madre que me parió. Sus brazos son como mis piernas, macho, qué barbaridad. Ahora es así, empiezas a tener una barbita parecida a la mía, eh, con canitas ya, eh, compadre. Bueno, yo tengo muchas más, claro. Pero vamos. Ahí, mostrando respeto por el árbol. Vamos. Dale, dale despacino. Madre mía. El hacha de Leviatán. Dale ahí, dale ahí. Dios mío. Venga. Y de cinco hachazos yo creo que le ha pegado a tomar por culo el árbol. Qué bien se ve, tío. Qué bien se ve, macho. Ey. Qué bien se ve, tío. A perdonarme, que me habían llamado por teléfono. Hemos roto el momento de tensión, coño. De dramatismo. Pero bueno. No pasa nada. No está nada orgulloso de sus heridas, de sus cadenas. La música, cómo mola, macho, la música. La música es una puta maravilla. Venga, va. Como el que lleva... Como el que lleva un... Jarrillo. Sí, sí, sí. Uy. Bueno, está un poco seco el arbolito, ¿eh? Chico. Chico, cómo mola la voz de cráter, sí. Mola muchísimo. Mirad qué bien se ve el paisaje, tío. Es que se ve acojonante, ¿eh? Deja eso ya. El viajo, los árboles marcados. Sigue el río a corriente abajo. Vale. Pues va la corriente para abajo, para aquí. Usa L para dirigir la barra. ¿Qué? Dime. ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto. Todo es distinto, chico. Qué bien se ve, tío. No le deis muchas vueltas. Sí, señor. El reflejo del agua en el... El reflejo del agua en el techo de la cueva, tío. Qué maravilla. Hostia, el Kratos este tiene la pinta de medir 1,50. Que flipáis, ¿eh? Madre mía. Qué barbaridad. Venga, va. Ahí. Arriba. Joder, macho. Qué barbaridad. Mirad el charco en el suelo, tío. Mirad el suelo. Es que eso es una puta maravilla. ¿Cómo se ve? O sea, cómo... La humedad del suelo. Hostia, qué bien, tío. Qué maravilla, tío. Cómo se ve un juego... Fijaros el charco, tío. Cómo refleja. Las pisadas. Qué bien se ve, chaval. Qué bien se ve. Qué bien se ve. edáééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vale, tenemos aquí un cadáver He aquí que veo a mi madre A la madre He aquí que veo a mi padre No, bueno, supongo que será la madre, ¿no? He aquí que ellos me llaman 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 Otra vez la música, tío Qué puta maravilla Está lista Rubitín Atreus, tío Me llaman el rollo Vuelve a casa Eres libre ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! ¡Viva! ¡Buenos días! Entierro. Cuidado, neno. Cuidado. Lo siento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. ¿Te enseñó a cazar? Lo que sabía. Muéstramelo. ¿Ahora? Ahora. No, chiquitín. ¿Qué cazaré? Vas a cazar venado. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo. Por aquí. Los árboles marcados. Caza con Atreus. Vale, por fin tenemos... Padre, ¿por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje. ¿Y luego iremos a la montaña? Depende de ti. Caza. A ver, estoy tocando... ¿Qué es esto? Objetos perdidos. Nuevo conjunto de hallazgos. Joguetes perdidos. Mantén pulsado para ver la información en el diario. Hemos encontrado este pequeño juguete cerca de la casa. Yo he tenido uno así. Creo que puede ser parte de una colección. Si encontramos más, quizá tenga algo de valor. Mapas del tesoro, tareas, favores... Caza con Atreus y el río... Vale, lo tenemos hecho. Mira el mapa. Hallazgos. Kratos. Ah, tenemos que ir aquí. Metas. Códice. Recursos. No tenemos nada. Armas. Esto es lo que tenemos. El hacha de Leviatán. Armadura. Guarda hombros tejido del exilio. Vendas desgastadas del exilio. Vendas protectoras rígidas de cuero. Para antebrazos que ocultan un secreto oscuro. Y cinturón sencillo de piel natural, funcional y versátil. Habilidades. Tenemos esta que es apunta y pulsa R2. Para realizar un potente ataque que congela brevemente a los enemigos con pequeños... Más pequeños y causa un daño considerable a todos los enemigos. Guay. Y tenemos de escudo. Escudo de guardián. En ir a espartana pulsa R1 para dar un violento puñetazo a un enemigo. Pulsa repetidamente para ejecutar un combo de golpes rápidos. Y en ir a espartana pulsa R2 para dar un salto y volver a caer con fuerza suficiente como para derribar a los enemigos que tienes delante. Y de esto no tenemos nada. Midgard. Vale. Y por aquí no tenemos nada, ¿no? Por aquí no hay nada. Vale, pues mola mogollón este mundo semiabierto. Ahí tenemos a la madre de Atreus por el que... Ahí vinimos del bosque. Parece que tenemos que ir por aquí. Del río, me refiero. ¿Qué has encontrado? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Pulsa R para mirar alrededor. Y para acceder a los ajustes de la cámara. Vale, ¿veis? No puedo salirme del camino. Solo me deja irme por los sitios establecidos. Pero mola mucho. Mira, aquí hay otra cosa. ¿Qué es esto? Plata, doscientos cuarenta y seis. Y aquí hay otra movida. ¿Qué es esto? Chico, mira estas. Ah, sí, más huellas. Casi. Pero no son de venado. ¿Ves? Las puntas son anchas. ¿No lo ves? Tu madre te enseñó bien. Vaya. Eso parece. Sí. Vale. Pues seguimos, ¿no? Por aquí. Vamos a echar un vistazo por aquí. Ahí a ver dónde estaban las huellas. Este, dentro de qué es un juego muy... Como os decía... ¿Qué es esto? Coño, como un cofre. A ver. Plata. Vale, vale. Este es en el fondo. Es de los que molan, tío. Dentro de qué es un juego medio... A ver. ¿Qué es esto? Otro juguete. Otro juguete. Vamos a encontrar un barquito. Que, como os decía yo, que dentro de qué es un juego, como os decía, semiabierto. Es decir, que no te puedes salir por donde te salga del potorro, sino que tienes que ir más o menos por el camino marcado, aunque tienes cierta movilidad. Mola mogollón porque hay secretillos por ahí que no te puedes pasar. Más huellas. Sí. Pero demasiado redondas. Podría ser un jabalí. Bien. Vale. Uy. ¿Y ahora qué? Pulsa círculo para saltar. Coño. Por aquí, chico. Un pedazo de salto, chaval. Espera. Huellas de ciervo. Frescas. Por aquí. Vale, vale. Aquí no tenemos nada. Saltamos con círculo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Tía, pedazo de venado, macho. ¡Ahí está! Calma, chico. Calma, chaval. Se trata de cazar, no de perseguir. Algo por aquí. Algo por aquí. Aquí, a ver. Y otro cofre aquí. Más plata. Supongo que esto lo podremos utilizar luego para comprar cosas o alguna movida, ¿no? ¿O qué? Ah, no. En el mismo sitio. Vale, pues esto lo tenemos limpio, esta zona, ¿no? ¿O qué? Aquí arriba. No. ¿Qué hay aquí? Mirad, tenemos ahí una cadena que nos baja hacia abajo. Tenemos allí también otra movida, un objeto que tendremos que coger. Vale, parece que ahí no podemos llegar, o sea que tenemos que continuar. Y va. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Aparta. Pulsa para que parte con el hacha. Mantén pulsado el E2. Pulsa R1 o L2 para lanzar el hacha. Vaya. Vamos. Vaya. ¿Qué ha pasado? Hostia, tú. Ahí está. Espera. Espera, 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 espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora está la alerta. No dispares. No dispares. Claro, coño, no te tardes, pero no. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. Joder, qué carácter. Gratos, coño. Pobre Atreus. Qué carácter, machote. Vale. Vamos a echar un vist. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia. Mi arco. No. No estás listo. Atrás. Pulsa R1 para un ataque rápido. A ver. Toma. Hay una aquí. Ay. Ay. Coño. Pensé que se podía hacer. Madre mía. Hostias. Hermana. Uff. Uff. Mantén cruzado. L. Muy bien. A ver. No. 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 Ah, pero eso es con la X. Coño. Claro. Ahí. A ver, vuelve para acá. A ver que lo pruebe. A ver. No lo que torpe iré, chaval. Ya, chaval. Uff. 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 Madre mía. Qué hostias, hermano. ¿Drogur? Cantando a nuestro bosque. No te pares. Estuario. Bestiario actualizado. Drawer. Madre decía que los Drawer eran guerreros que habían muerto, pero cuyas almas eran demasiado obstinadas y coléricas como para dejar de luchar. Tras pelear con la Valkiria que va a recogerlos, devuelve la vida a sus cuerpos y transforman y retuercen su apariencia anterior en algo diferente. Madre también me dijo que pueden volver con formas y tamaños muy distintos y que algunos tienen poderes especiales. Uff. Aquí va a haber que leer la de Dios. Pero es que mola muchísimo. A ver, porque por aquí pasamos. Veis lo que os digo de tratar de plata. Echar un vistazo a todas las partes. El puente. Por aquí nada. Y por aquí tampoco. Parece que tenemos que seguir adelante. Busca piedras de salud para recuperar salud. Tú vas para allá, pues yo para el otro lado. Vale, vale. Pero mira lo que hay aquí. Plata. Vale, en estos cofres de madera hay plata. Y aquí. Vamos a echar un vistazo aquí a ver si hay algo. Aquí a la izquierda. Mira, aquí hay algo. A ver. Ah, la cadena. Su, 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 su. Vamos abajo. Hostia. 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 ¡Lobos! ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Fuera! Solo tenían hambre. ¿Qué? Los lobos. No eran malos. Solo tenían hambre. Hostia y actualizado. Lobo rabioso. Siempre he admirado a los lobos, pero los que hemos encontrado nos atacan nada más vernos. Así que probablemente tengan la rabia. Creo que solo somos comida para ello. Sé que se trata de matar o morir, pero no dejan de ser hermosos a su manera y matarlos me entristece. Menos mal que padre no leerá esto. Sí. Sí, supongo que sí. Vale, aquí tenemos algo. Objetos perdidos. Tres de cuatro. A ver. Un cabellito. Un cabellito. Y aquí tenemos otro cofre. Este es diferente, este cofre. Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Más plata. Ah, mira. Estamos debajo del puente. Vale, pues parece que por aquí no tenemos nada más. Qué chulada, tío. Vamos. Arriba. Y aquí, por este caminito a la izquierda... ¿Por dónde? Espérate. Mira, por aquí. Aquí había algo. Ojo con el borde, chico. Más plata, fenómeno. Venga, vamos ahora por el otro lado. Esto lo habíamos roto. Y tú ibas por allí. Pues vamos a ver por aquí. Eso lo podemos romper, ¿no? Otro cofre. ¿Podemos estar aquí? Pues sí, ¿no? Rompemos. Uno de tres sellos destruidos. Amigo. Y aquí hay otro. A ver. Toma. Manzana de Idun. Legendario. Has cogido una de las tres manzanas de Idun que necesitas para aumentar tu salud máxima. Manzana de Idun. Las manzanas de Idun son el alimento favorito de los dioses. Encuentra las nueve manzanas en cofres cerrados con magia repartidos por el mundo y cada tres que recojas aumentarán tu salud máxima. Vale. Nada más por aquí, ¿no? Por aquí. Nada. Vale, pues ahora sí que vamos por la derecha. Voy a ver qué nos espera. Ahí arriba. Ha ido al templo antiguo, pero madre me dijo que no entrar allí. Hacemos lo que queremos, chico. Sin excusas. Ahí habría que bajar, ¿eh? ¿Cómo bajamos ahí, tío? Que hay un cobre allí. Aquí, Atreus. No puedo bajar. ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? No, no me deja. No, a lo mejor entrando en el templo luego bajamos aquí abajo. Entiendo. No, por aquí. Por ahí, ¿dónde está el fuego? Vamos a ver. Uh. No, por aquí. Ay, quégen se necesita.